¡Sí! ¡Vamos a abrir la caja de los mensuales! ¡Hey, sexy! Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias por ayudarme para llegar al top 6. No me la creo, de verdad, no he dormido casi por ver cómo la voy a hacer para estar al nivel de todos. Neta me la voy a ricar muchísimo y voy a hacer todo lo posible para bailar y demostrarles que puedo tener toda la potencia y que todo vuelve a pena y que votaron por mí. Estoy muy emocionada y muy nerviosa. La verdad es que nunca voy a estar atajando que tuviera mi cara. ¡Estoy enfadida! ¡Top 6! ¡Estoy enfadida! No manches, bueno, primero vamos a abrir la caja chiquita porque está más fácil de abrir. Es como si fuera mi cumpleaños cada semana con este concurso. ¡Wow! Ah, es que la abrí al revés. ¡Soy la persona más feliz del mundo! ¡Qué bueno! No manches, muchas gracias, Frick Show. ¡Wow! ¡Acuacolores! Ya con estos, no manches, o sea, poniendo estos de base y luego arriba los de NYX. O sea, era increíble cualquier maquillaje que haga. ¡Qué padre! Y también enviaron... ¡Wow! ¡Colorista! Ya me he hablado de este spray. Es el que te pinta el cabello y este que, por ejemplo, para un día, si quieres ir a un festival o algo, o sea, te pinta el cabello instantáneamente. Ya lo tengo rosa en un segundo. ¡Wow! No me lo voy a acabar porque pues lo voy a guardar para... para el video del concurso. Y enviaron más colores de colorista. Un turquesa. ¡Qué bonito! A ver si vamos a abrir la caja. ¡Qué padre! Muchas gracias, L'Oreal, colorista. Y muchas gracias, Frick Show. Que está bien, por eso, bonita. ¡Qué emoción! También nos enviaron... ¡Sí! Son bolsas de trendy. Y... ¡Oh! Y collares. ¡Qué bonito! Bolsitas muy bonitas. ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Wow! ¡Qué padre está esta bolsa! ¡Vean qué bonita está! We are young. ¡Oh! Hay un espejo y dice We are young. Miren, ahí estamos todas. Más accesorios. Más aretes. Más pulseras. Muchas gracias, Tranty. ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Oh! No, por eso, ¿sabes? Están bien padres. A ver, ¿qué es esto? 15% de descuento en cualquier cosa que compre en Boraná. ¡Muchas gracias, Boraná! También hay un sobre. Vamos a ver qué dice este sobre misterioso. ¡Hola! Queremos felicitarte por tu esfuerzo y por haber logrado llegar hasta el top 6 de los Space Awards. Nos hemos entregado una gift card con 500 pesos de bellísima. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí está la gift card de bellísima. Aparte tiene productos de belleza muy padres que después de tanto maquillaje, mi piel va a decir, ¡Gracias, Exponio! ¡Qué bueno que enviaron más mascarillas! ¡Qué bueno! Porque siempre antes y después de grabar, una mascarilla bomb es lo mejor. Nos enviaron tres y nos enviaron más agua micelar porque nos tenemos que bañar con agua micelar después de tanto maquillaje. Agua micelar con aceite, agua micelar regular, ambas de Garnier. La mejor agua micelar del mundo. ¡Qué bueno que enviaron el aceite de óleo porque en este maquillaje se trata mucho de quitar! Y con esta, ¡yay! ¡Muchas gracias, Garnier! Lo siguiente es esta hoja que dice, ¡Certificado de regalo! ¡Felicidades por haber llegado al top 6 de los Face Awards! ¡Has ganado una beca para estudiar un curso de maquillaje profesional en IDP! ¡Wow! ¡Obvio! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡No manches! ¡Creanme que voy a ser la primera inscrita en este curso de maquillaje! Porque si entré a este concurso, no creen que nomás fue por entrar a los Face Awards y ya. O sea, neta, quiero mejorar muchísimo en mis videos de efectos especiales. Hacer más cosas de gore, más bromas, más experimentos, más maquillaje. Para mejorar la técnica, uno tiene que estudiar. Ahora vamos a abrir la tan esperada caja. Es la caja más grande que nos han regalado en este concurso. ¡Qué emoción abrirla! No sé ni cómo se abre. ¡Sí! ¡Lo abrimos bien! ¡No inventen! ¡Wow! Yo he visto esto en una tienda americana de NYX. Pero nunca pensé que iba a poder tenerlo. A ver, a ver si... ¡Wow! ¿Qué onda con esto? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, NYX! ¡Muchas gracias, sexys! Me la tengo que ripar muchísimo para que no se ni de verdad no he dormido. Nos vamos con el top 6. O sea, bueno, tenéis 5 contra nosotros. Pero bueno, sexys gana o no, no está. Yo no estoy siendo ganadora por ustedes. ¡No inventen! ¡Qué precioso está esto! ¡Es un carrito! ¡Wow! ¡No manches! ¡Es una maleta de maquillaje! Ahora sí ya me siento muy pro. ¿Qué pasa esta? ¡Wow! Ok, no sé cómo se abre. Hay muchos compartimientos. ¿Ese es? ¿Ese es el mayor? ¡Ah, sí! ¡Wow! ¡Jasmí tenía razón! ¡No inventen! O sea, ¿sabes qué tiene que ver esto? De mi perspectiva. ¡Vean esto, por favor! ¡Vean todo esto! O sea, ¡ay! ¡Esta es maquillaje! ¡Esta es la mejor! In your air element. ¡Bonito! ¡Todo se ve precioso! ¡Ay, macarón! ¡Muy verde! ¡Qué padre! In your air element. ¡Poder! ¡Ay! Me encuentro que estos son muy bonitos. Todavía esto, supongo que se quita y hay más, ¿no? ¡Sí! ¡No inventen! ¡Ay! ¡Esas toallitas milagrosas! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡No, si te ríes! Es de todos los colores, pigmentos que se usan muchísimo, están increíbles. Más sombras. ¡Miren! ¡Ahí se ven ustedes! ¡Ay! ¡Esta brocha está increíble! Sombras más naturales, más caras, iluminado al bebé. ¡Ay, tía, de otro tono! ¡Wow! ¡Wow! ¡No sabía que tenían pintura de uñas! ¡Uy! ¡Uy! Esto lo uso muchísimo. Este polvo siempre es para sellar todo y que ya no estén se mirando. Es porque el otro ya lo he estado usando muchísimo. Este libro de Alimenti of Estudio está precioso. ¡Wow! ¡Es una peletota! ¡Wow! ¡Son todos los colores que te puedas imaginar! Muchos colores de este tipo. Vamos a ver qué más hay por aquí. Aligiri de tres colores. ¡Wow! Es que es infinito el producto que existe en NYX. Muchos labiales. Muchísimos labiales de todos los colores. Desde mates hasta estos que son más shiny. In Your Element son estos. ¡Wow! Primer para cejas. Que es waterproof. Súper necesario para el sudor y para los nervios de la tonal. Rochecitas. Tienen muchas cosas para cejas. ¡Uy! Prima Color. Los Prima Color son lo mejor y creo que vienen de muchos colores. Es que viene de colores de colores tan bonitos. Y bueno, sexys, espero que les haya gustado el unboxing. De verdad, acabando los Face Awards, voy a ver la manera en que ustedes también pueden ganar. Porque ustedes les hicieron ganar. O sea, ustedes son los ganadores, ¿no es yo? Y pues le voy a echar todas las ganas del mundo. No voy a dormir de aquí a la final. Hasta le que me tengo que grabarlo. La final es en vivo. Este domingo, 8 de julio. Para que no te la pierdas. De verdad, es una macro gala. Entonces va a estar muy divertida y muy nerviosa y muy emocionante. Va a haber un jurado que me va a acusar mi trabajo y me va a decir cosas para poder mejorar. Pues yo le voy a echar muchas ganas para poder ganar en ese lugar. Si no, yo voy a estar muy feliz y muy agradecida con ustedes. Porque para nosotros si ganamos sexys, de verdad, no me la creo todo esto. Y estoy muy feliz y muy agradecida con ustedes. Estate muy al pendiente de mis redes y las de NYX para que seas parte de esto y eches muchas porras a tu favorito. Y bueno, sexys, espero que les haya gustado este unboxing. Nos vemos el sábado porque voy a subir un video muy especial para ustedes. Te lo veo al mundial. Obviamente me regresé antes de viaje porque tenía este compromiso con ustedes. No iba a quedar mal. Para mí primero está quedando bien con ustedes. No se preocupen que cuando acaben los Face Awards me voy a ir de bajo una mochilera. Gano o pierda porque lo necesito en mi vida. Como siempre, yo les dejo mis redes sociales en la descripción. Síganme en mi Instagram porque somos fotos muy sensuales. Y bueno, sexys, saben que ya les quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.